El único fin que tiene este proyecto, más allá de lo que quieran hacer creer, es terminar con los distintos actos de adoctrinamiento que se encuentran en las escuelas y que tan mal le hacen a la educación. Pluralidad, y lo escuché de la concejal pero opinante, y voy a coincidir en esto, aprender con libertad de ideas, construyendo su posicionamiento ideológico, nosotros lo que buscamos con este proyecto es justamente eso, la pluralidad. El desarrollo del espíritu crítico en niños, niñas y adolescentes. Me parece que lo que tenemos que trabajar, señora Presidenta, es sobre las políticas de este Estado presente que nos llevaron a altos índices de deserción escolar por la cantidad de días perdidos durante la pandemia y repito, por las malas políticas educativas que se llevaron adelante por este gobierno. Silencio, por favor. Terminemos, por favor. No distorsionen, por favor, el espíritu del proyecto. Digamos, no al adoctrinamiento. Y los invito a todos a dar, de una vez por todas, una batalla cultural que nos permita cambiar esta dura realidad que hoy nos atraviesa. Muchas gracias, señora Presidenta. La verdad que nosotras sabíamos que esto iba a pasar. Te genera bronca escuchar algunas cuestiones de parte de estas concejalas que cobran un buen sueldo por estar aquí planteando cosas. La verdad, nunca pudieron definir qué es para ellas el adoctrinamiento, cuáles son los casos de adoctrinamiento que las tienen tan preocupadas de lo que pasa en la escuela pública. La verdad que la docencia lo que hacemos en las escuelas es trabajar, es trabajar contenidos, contenidos que están prescriptos en diseños curriculares. No trabajamos los contenidos que queremos, sino los contenidos que tenemos que trabajar. Sí, por supuesto, como todas las personas, todas las docentes y todos los docentes tenemos ideología. Esto que ellos plantean es profundamente ideológico. Y la verdad que es muy peligroso, ¿no? Porque ellos lo que quieren es que se habiliten mecanismos de delación para que cualquiera que por ahí no le gustó algo que dijo la profesora o lo entendió mal, bueno, pueda delatar.